Pues vamos a empezar hablando de Iberseries y de los premios Platino que llegan a su octava edición y que se celebran en Madrid. Y Pepa, que es la lista, nos va a explicar en qué consiste todo, porque a ti la síntesis se te da muy bien. Sí, qué morro tienes. Bueno, los Platino son los premios de la industria latinoamericana y se crearon con esa idea de hacer una industria común, de que hubiera un trasvase entre producciones, entre directores, entre actores, artistas. Iberseries, bueno, pues son los premios, también es un evento global y también pretende hacer ese trasvase entre todas las ficciones televisivas de aquí y de allá. ¿Lo he hecho bien? Lo he entendido. Bien. Lo he entendido. Bueno, pues una de nuestras series favoritas en esta gala es Antidisturbios, creada por Rodrigo Soregoyen e Isabel Peña y protagonizada por nuestra invitada de hoy, que es Vicky Lueco. Vicky. Hola. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotras. Porque eres la mujer más ocupada de España. O sea, estás girando en teatro, tal, en fin, llevas unos años que son tu año. A ti, cuando pasen unos años, ¿qué te va a parecer, qué ha quedado de Antidisturbios? ¿Cómo le vas a ver Antidisturbios en tu carrera? Hombre, yo creo que es una serie que me va a marcar siempre, ¿no? Es una serie que voy a recordar siempre como algo que profesionalmente cambió mi vida, indiscutiblemente. Entonces, con mucha gratitud y además me he llevado grandes amigos de ahí, así que le voy a tener siempre mucho cariño. Y además, repites con Soregoyen en uno de los cortometrajes o películas que integran esas historias para no dormir, que se van a presentar en Sitges. ¿Cómo ha sido el salto? Porque entiendo que aquí hay género, hay más terror. Sí, justo el capítulo que hemos hecho para Historias para no dormir, que se llama El doble, nuestro capítulo, es más, yo diría, como un thriller psicológico y ha sido muy divertido. Ha sido también como cambiar mucho, como dices, el código. He rodado con David Verdaguer, que es un actor con el que me lo he pasado pipa y es maravilloso y hacemos un gran team, yo creo. Y la verdad es que nos reímos muchísimo, Rodrigo, David y yo, durante el rodaje. Muchísimo. Era toma tras toma, jajá, jajá, David es muy divertido. Rodrigo y David se meaban juntos y fue muy divertido. O sea, que de terror nada. Me encanta. No, sí, 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 nos reímos muchísimo nosotros entre tomas. ¿Va a ser muy Sitges? O sea, en plan de mucho grito, mucha risa. No, no, mucho grito no hay. Es como muy raro, es como yo cuando he visto el capítulo he dicho, sabes, esto que te da como un mal rollo, pero no llega a ser terror de susto, de grito, de tal. Pero es todo el rato como una cosa, a mí me da bastante mal rollo. Bueno, a mí, Laya, tu personaje de Antidisturbios, me dio miedo. ¿Qué dices? Sí, o sea, yo tenía miedo a Vicky. Teníamos miedo a entrevistar a Vicky. Teníamos miedo a Vicky porque decía, madre mía, ¿qué le preguntamos? No, bueno, que luego ha sido majísima, vienes a hablar de Antidisturbios, que lo va a petar este domingo. Yo no sé si tú en las galas estas, o en las galas de este año donde has estado tantas veces nominada, ¿estás nerviosa o a ti en las galas te parece que es el momento ideal de pasártelo pipa? Te mentiría si dijera que no he estado nerviosa. O sea, he tenido una suerte, que a veces es una desgracia, que es que me he comido todas las galas con mascarilla. Entonces nadie me ha visto la cara. ¿Sabes? Porque he estado muy feliz porque era... Y las nominadas son finísimas. Cuando cada vez que he perdido, no se me ha notado nada. No, es que da miedo. He estado todo el rato con la mascarilla. Pero, no, es broma. Siempre he estado nerviosa porque es evidente que te coloca en una situación un poco de estrés, a la vez muy ilusionada y con muchas ganas luego de celebrar todas las buenas noticias y los premios que se ha llevado la serie y mis compañeros. Y la verdad es que ha sido un año muy bonito. Y claro, el papel de Antidisturbios, decías que ha cambiado tu carrera, pero tú llevas muchísimos años trabajando, has hecho muchísimo teatro, mucha televisión también, pero mucho teatro. Y de hecho sigues haciendo teatro, ¿no? Estás de gira y llegarás a Madrid próximamente. Sí, yo ahora estoy con una gira de una función de teatro de Andrés Lima que se llama Principiantes. Vamos a llegar a Madrid, a los teatros del Canal en enero. Y justo después me pongo a ensayar El Gólem, que es una función que va a dirigir Alfredo Sanzol, que ha escrito Mallorca, que estaremos en el María Guerrero a partir de finales de febrero. ¿Y tú crees que todo ese bagaje en el teatro, porque claro, estamos hablando de Sanzol, Mallorca, Lima... O sea, son palabras mayores. Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Todo eso, ¿cuál es el trasvase de ese tipo de trabajos para luego trabajos en televisión, trabajos en cine, en comedia, en terror...? A ver, a mí el teatro me proporciona una cosa que yo aprendí un poco como el sentimiento de troupe, el sentimiento de compañía, de una sensación de que cuando yo luego ruedo, no soy yo sola la que está contando esa historia, y lo importante en realidad nunca soy solo yo. Hay algo del teatro que es ese sentimiento de equipo y de tener que remar todos a la una, lo he cogido mucho de allí. Y luego te da tablas. O sea, el teatro al final es repetir, 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 encontrar la naturalidad y el presente en cada momento que estás ahí. Y no sé, ha sido para mí como mi escuela, y actualmente es el lugar que no quiero dejar de estar porque me da muchísima adrenalina y aprendo muchísimo aún en él, la verdad. Sí, porque hay muchos actores de cine y de series que no se atreven con el teatro. ¿Por qué? ¿Qué tiene el teatro? Bueno, a lo mejor hay gente que no le interesa o que no le gusta, que también podría ser y es muy lícito, o a lo mejor pues que les da eso, como un poco de impresión colocarse en escena, en presente. Al final lo que tú haces en una función de teatro un día, solo lo está viendo ese espectador en ese momento y es una relación o un vínculo íntimo, porque lo que ves espectador esa vez solo lo ve una vez. Y es espectador de esa manera, y a lo mejor eso da un poco de impresión, no lo sé. Sí, Max von Sydow decía que le gustaba el teatro porque era suyo y que en una película o en una serie se pasaba muchísimo tiempo esperando, o sea, que él no le pertenecía. Bueno, es que es verdad, en el teatro no hay espera, no hay tanto, claro, las esperas que tenemos en rodaje no las vivimos tanto. Tienen cosas muy diferentes, yo es que no te sabría, a mí cuando siempre me preguntan qué prefieres, el teatro o el cine o el audiovisual, digo yo lo que prefiero es que la historia que esté contando me guste. Luego ya el medio donde la cuentas creo que da un poco igual. Y ahora que estamos aquí con estos platino, que decíamos que es un trasvase entre industrias, entre directores, actores, ¿en qué país te gustaría trabajar? ¿O la cinematografía latinoamericana? ¿Te interesaría hacer ese trasvase, probar otras cosas? Sí, mira, justo ayer tuve una entrevista con un periodista mexicano, porque se ha estrenado Antidisturbios en toda Latinoamérica, y entonces justo ahora se ha estrenado como hace un mes, y justo ahora lo está viendo mucha gente y me dijo, madre mía, en México está todo el mundo como muy impresionado con tu trabajo, y le dije, me haría muy feliz poder trabajar allí, poder, sí, como probar y hacer alguna película. Tengo, si todo sale bien, una peli que a lo mejor voy a rodar el año que viene en Buenos Aires, que además no he estado nunca. Sí, además yo no he estado nunca, me haría muchísima ilusión, y bueno, ojalá, pero es una cosa que no se decide, y tampoco quiero como poner la expectativa ahí, porque... ¿Y cómo son las dinámicas? Tú eres de las que, por ejemplo, ahora, en la gala de los Platino hay mogollón de cineastas latinoamericanos, y directoras, directores, ¿tú te has acercado alguna vez a un director para decirle, me gustaría trabajar contigo? No, es verdad que no lo he hecho nunca. He escrito, mira, ahora hace poco, he escrito a alguien para decirle, me gusta mucho tu trabajo, ojalá coincidir, que fue a Isa Campo, la escribí el otro día porque Dima y Saben, y la escribí el otro día porque me pareció un guión excepcional, y le dije, pues ojalá algún día me toque trabajar contigo, eso sí lo he hecho, pero acercarme a un director, no, de momento no. Oye, hablábamos de teatro, hablábamos de antidisturbios, pero todavía siguen las buenas críticas de Chabalas, de tu trabajo, de la sensación que esa peli en conjunto ha generado, también ha sido otro hito, ¿no? Quizá por esa unión de las cuatro, se hemos visto bailando en todas las alfombras rojas, o sea que también ha sido una peli importante. Sí, mira, para mí esta peli contaba una cosa muy importante, que es el valor de la amistad, que para mí la amistad es una red afectiva que está por encima muchas veces incluso del amor romántico que acostumbramos a colocar en la cúspida de la pirámide de la jerarquización de este amor que se ha hecho, y para mí Chabalas reivindica algo muy importante, que es la amistad y el aceptarse uno mismo para poder estar bien con quien eres. Tuve la gran suerte de encontrarme con tres actrizones maravillosos, son tres de las mejores actrices para mí que existen de mi edad en este país, y lo he disfrutado muchísimo y son muy buena gente. Yo es que hace tiempo que decidí que quiero trabajar con buena gente, porque es la que lo hace mejor, en todos los campos de todas las profesiones. Pues eso es difícil, ¿eh? Sí, pero es importante, de verdad. Y mientras pueda intentarlo, me parece buen plan. Y ha sido muy bonito lo que ha pasado con Chabalas, me escribe cantidad de gente diciendo gracias, me has recordado a mis amigas de la infancia, gracias, me he sentido identificado con tu personaje, porque yo también en algún momento quise alejarme de lo que yo he sido y me fue mal. Lo que ha provocado ha sido bonito y estamos muy contentas. El otro día nos dieron un premio en un festival de Italia, a las cuatro a la vez, a mejor interpretación, y fue una fiesta. Bueno, pues es una fiesta haberte tenido realmente, y además tienes una filosofía que te vamos a vigilar, a ver con quién trabajas para ver si son buena gente. Vale, me lo vais preguntando. Te lo vamos preguntando, que veo que lo cascas todos. Bueno, muchísima suerte en los platinos, que evidentemente ganará antidisturbios, y tú lo petarás también en Latinoamérica, y nosotras te seguiremos. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!